¿Qué es la que hay, mi gente? ¿Qué es la que hay? Bienvenidos a DracoRD, lo más vira, lo más picante. Bienvenidos al podcast, un podcast que realmente te abre el conocimiento. Suscríbete, comenta y da like a este canal. Me encuentro aquí con Sammy, uno de los guerreros del dembow dominicano. Sammy, cuéntame a ver. Parecemos Rambo, mira. Anda al diantre. Sammy, mira, ¿qué tú opinas sobre estos artistas que realmente sienten que han perdido la visión? Oh, bro, eso es fácil, ¿verdad? Ópticalo. No, no, pero recuerdo, mira, cuando usted pierde la visión, usted lo que tiene es que volver para su inicio, volver para la esencia donde usted empezó. ¿Alguna vez tú te has sentido como medio tímido? ¿De qué? ¿De qué hay un concierto y rapía así, donde está tu artista favorito? No, no, no. Porque en ese tiempo, mira, yo canté una vez donde estaba, bueno, estábamos allá, creo que era Villanova, estaba Rubinsky, yo, Optimus. Optimus. Habíamos unos cuantos. Y yo sentí, yo me sentí bien a ver que cuando yo estaba en la tarima, que yo miré para allá, yo vi a ese pana gozándose lo que yo estaba haciendo y dije, ah, no, espérate. Ahora es que le vamos a meterla de verdad. Ahora hay que meterla de verdad. Oye, le dije, Scratch, Guaya Mesodico Heavy. Durísimo. Oye. Mira, yo tengo entendido que tú fuiste locutor y tenías tu real emisor y programa. Oigan, un artista que de locutor, no, de staff, pasó a ser locutor y de ahí mismo artista. Háblame, ¿qué es lo que pasó con tu locutor? ¿Y quién era tu staff en cuanto a esa radio? Mira, eso fue un proceso tan bacano, mano, que el mismo día de la graduación del curso de locución, ese mismo día yo de fresco, yo tenía tres meses ya hablando, vamos a poner esto, y buscando a la gente. Y el mismo día de la graduación, ese mismo día pusimos el programa de radio. ¿Ese mismo día? El mismo día. Ah, pues tenías cuarto, porque te voy a decir. No, no, porque no era... Aquí no hay muchas cosas y aquí se me han ido un par de pesos cómodos. No, porque yo era socio del dueño de la emisora. Ah, ya, ya. Tú lo que ibas a hacer era coger prestado el local, papá, y empezar a ir y hablar. Pero yo vengo con un proyecto. Realmente ya tengo el micrófono comprado. No, hombre, ven aquí, asesorate. Ven para acá, que yo necesito gente aquí. Yo necesito un público, Jevi. Que vamos a poner... Este programa aquí, que se busquen los reales cuartos. Yeah. Para poder ayudar a la gente. No es de boca chica y aquí se le va a apoyar a la gente. Vamos a salir para la calle, que se yo qué, vaina rara, muestra tu talento. Que así se va a llamar el programa. No, pero el proyecto que yo tengo no es... Ya no es para yo estar hablando. No es de qué vaina es la música tampoco. No, ya no es para yo estar hablando. Pero está bien, pero de qué va a ser el programa. Es una emisora online. Pero esto es literalmente una emisora online. Sí, pero... Oye, ya no queremos más competencia, más bro. No queremos competencia, graco. Mira, mira. Anda, el diastre. Es para que la gente vaya y ponga su espacio. Usted quiere hablar político. Ah, ok, ya, 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 duro, duro, duro. Sí, dependemos con ese proyecto. Tenemos como algunos dos años y medio de... Trabajando eso. Dándole por ahí, sí, como la idea. Ya tenemos un par de cosas ahí que vamos a comprar. Brother, ¿qué pasó con el staff tuyo cuando tú tenías tu emisora? Oh, eso está bien. Tienen preguntas maldadas, maldosas. Dale. No, mira, mira, eh... ¿Quiénes componían ese staff? Oh, Ronnie. Eh, de Ronnie Man. Ahora, ahora eres diseñador de moda, mani. ¡Ey! Lo he perdido. Hasta el diantre. El hombre está... Hay de que decir que un bobo, que con los hombres que son diseñadores de moda... No, no, no. ...si es para mujeres que... No, 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 no. Él es duro, mani. Ya. Tú lo ves con unas ropas rarísimas. Y tú, ¿y esta vaina? Eso es yo que lo estoy haciendo. Es que... Realmente hay tipos de... Diferentes tipos de moda y yo nunca las he criticado. ¿Por qué? Porque entiendo que esas vestimentas rarísimas las usan como para ser series, películas raras. ¿No entiendes? Ellos les muestran ese diseño. Ah, bueno, mira, en el video que yo tengo de... De la... De la cosa esa que hice en San Bill, del cine. Ajá. Cine cristiano. Ese por ocho es que tiene como una franja rarísima y es de la marca de él. Duro. Sí, es duro. Se llama Ronnie Man, lo pueden buscar. Y también tiene una línea de ropa de niños. Durísimo. ¿Y quién es más formado por acá? Y el tipo, eh... Ese fue mi fiel compañero. ¿Y quién es más? Estaba Franklin El Vidente, que cantaba también. Ajá. Ya no canta, ahora está con mis hermanos de Reino Urbano. Sí, está por ahí. Y realmente se ha quitado el nombre, ya no es Franklin El Vidente, el tipo. Ahora es Franklin Corsina. Anda al día, imagínate, perdió la visión. Sí, hombre, man. Dale. Nicauri, Nicauri Castillo. Nicauri tuvo contigo. Sí, Nicauri. ¿Qué ha pasado con Nicauri, loco? Porque yo entiendo que Nicauri es familia tuya. Sí, Nicauri se metió para su jean. ¿Eh? Ella es... Gimnasta. Ella perdió como la visión ya. No la vemos en la iglesia antes. No, mira, yo una vez llamé a Nicauri como a las doce de la noche. Duré como una hora hablando con Nicauri. Y el caso de ella es lamentable dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia hay muchas personas que te juzgan sin conocerte. Sin saber... ¿Qué podrían juzgar de una persona, por ejemplo, que... Hasta donde yo tengo entendido, Nicauri... Comienzan a hablar, comienzan a hablar mucho. Oye, Nicauri es una persona que yo la veo en su trabajo. Sí. Le gusta a veces su juego de dominos, claro está. Ah, no, eso es... ¿Tú entiendes? ¿Tú entiendes? Porque ahí ese es su fuerte. Hay que darle su banda. Su fuerte, realmente. Entonces, ella, su trabajo, su jean, dominos, casa. Es lo que yo tengo entendido. Lo que pasa es, mira, tú sabes que Nicauri no se perdía en un concierto. Ajá. Que ahorita ven todo menos en misa. Y hay mucha gente que como que le molesta cuando el otro es feliz. Ya. Entonces, hay muchas personas que hablan sin saber tu nivel de madurez espiritual. Y sin saber si tú eres sensible a las críticas. O a los comentarios que puedan hacer. Entonces, hay cosas que hablan de ti. Que tú, aunque no quieras. Simplemente por el hecho de ser mentira. Aunque la Biblia dice que te sientas feliz cuando de ti hablan mentira. Ajá. Pero hay personas que tú lo ves que son muy fuertes de todo. Pero realmente a veces tienen como una sensibilidad personal. Ya más allá de lo espiritual, sino personal. Y puede ser que le afecte. Sí. Lo que esa persona diga. Y también, no es por lo que la persona diga. A veces es quien lo diga. Tú me entiendes. Porque de mí pueden decir mil cosas. Una cosa que sea cierta. ¿Me entiendes? Y no, no que sea cierta. Porque pueden decirla hasta siendo verdad. El problema es cuando la crítica destructiva viene de personas que tú nunca creíste. Que le iban a hacer. Que si que a veces están contigo de frente y te dicen dos o tres cosas bonitas. Y cuando tú dale pala, te meten un puñal. Yo he tenido que trabajar con jóvenes que han sufrido cosas así. Yo soy pastor de jóvenes. Sammy, pero mira, escúchame. Yo escuché según que ella era novia de un artista también. De un artista no. Ella era novia de este muchacho que creo que es el que hace Sanado para Sanar. ¿Qué es eso? Una actividad que hacen que se llama así. Sanado para Sanar. Este tipo tiene un nombre bíblico. Se me ha olvidado. Es un blanquito él. Bueno. El lema es que donde quiera que ella esté, ella realmente debería devolver a los caminos. Yo a veces hablo con ella y le digo. Oye, hay un tema que está matando. Yo no sé si tú lo escuchaste. Pero hay artistas, bro. Y realmente, aunque no tengan una fanaticada grande, loco. Están haciendo un excelente trabajo. Y realmente hay que resaltar que Dr. Roca, no sé si tú has escuchado de él. Oye, ese tipo tiene un talento. Sacó un tema hace poco ya. Y creo que fue ayer, mala mía. Óyeme, papá, pero ese tema, loco, está rompiendo como es. Te lo voy a buscar. Mírala ahí. Dr. Roca, mala mía. ¿Dónde demandan copas? Salió. No, hombre. No, hombre. Ese es de la compañía ya, Alexa Music. Ok. Y Canelo Pro, mira. Óyeme. ¿Estás con Alistar? Sí. No, mi hermano, felicidad. Y Canelo Pro. Ellos hicieron un junte ya. Ellos ya están trabajando ya. Felicidades, doctor. Realmente acaba de destacar que Roca, aunque no tiene un público. Él tiene una canción muy bonita que me gusta a mí, que se llama Mis Días. Mis Días, durísimo. Oye. Ese es con el varón con Jonathan. Con el varón con Jonathan, sí. Realmente, el pana le está metiendo, está trabajando súper y súper bien. Sí. Está dedicado en cuanto a su carrera. Y creo que así como él está puerto para su música, deberían de mucho ponerse para su música. Es así. El chamaquito está puerto. No hay talento, no hay talento, que dicen, ay, a mí no me apoyan y por eso ya se sienten rezagados. No. Cuando usted no lo apoyan, ahí es que usted tiene que darle duro, para que la gente vea que se están perdiendo de un talento duro. Exacto, exacto. Y que no obstante eso, y es que, por ejemplo, siento que ellos están haciendo música como para que el público lo ve, para ser aceptado por el público. Exacto. Y no creo que debería ser el primer objetivo de un artista cristiano. No solamente del cristiano, de todos los artistas seculares. No, porque el principio, el principio, según tú, ¿cuál es el secreto? El secreto, para que un cristiano se pegue. Haga una canción que le salga. Que le salga del cora. Sí, porque oye, cuando tú haces una canción que te sale, hay muchas personas que se van a sentir identificados con eso. Ahora bien, cuando tú haces una canción para que le guste a dos, tres, hay cinco o seis que no le gusta eso que tú estás haciendo y no te van a consumir. Ahora, cuando tú haces una canción, tú puedes hacer diez mil canciones que te salgan a ti y una de esas es la que te va a poner a ti donde es. Donde es, claro que sí. Y esa se va a llevar a las otras. Ya, pero, pero... Hay temas, por ejemplo, que aunque, por ejemplo, tú quieres hablar de amor. Sí. Pero ahora mismo la gente lo que quiere es música de fronteo. Bueno, ahí te deja llevar... Porque ese lema, tú también tienes que saber qué es lo que el público le gusta. Lo que pasa es que también hay diferentes tipos de artistas, Draco. Sí, pero que realmente, aunque hayan diferentes tipos de artistas... No vamos a lo secular. El público real de por sí, de por sí es muy mayoritista y le gusta... No vamos a lo secular. Vamos a lo secular. Un ejemplo, dale. Antes del 2020. Ajá. Shadow Blow. Sí, muy bueno. Muy bueno, ¿verdad? Claro que sí. Sacó un tema hace poco con Mel y Mel. Sí, es verdad. Un tema profundo creo que se llama. Sí, sí. Ese tema está rompiendo. Aunque, cabe destacar que yo ya como cristiano no me gusta el audiovisual. Ok. O sea, el visual no me gusta ya porque muestran ya relaciones con diferentes tipos de género. Por ejemplo, con tu mismo género. Sí. O qué si yo qué. Una vuelta rara. Lo que es, dice que es normal ahora. Exacto. Lo que es normal y dice que es lo que vende. Yo creo que tú eres demasiado para tú estar haciendo campaña. Ese tipo de campaña, Mel y Mel. Tú eres muy buena, en verdad. Ahora me va a entender lo que yo te dije. Dale. Antes del 2020, ¿qué fue lo que tú dijiste que era Shadow Blow? El mejor. Del 2020 para acá, cuando comenzó a juntar con el Cherry. Ah, pues no ha bajado. Pegó. Él ha pegado. Él pegó dos. Dos vainitas ahí. Y es lo mismo ahora. No, no es lo mismo ni es igual. Cuando tú comienzas a dar al público lo que el público quiere escuchar, van a haber 300 mil más que también le van a dar al público lo que el público quiere escuchar. Cuando tú tiras lo que tú quieres, el público quiere escuchar. No, no, pero espérate, espérate. Por ejemplo, mira, mira. Shadow Blow. Sí. Cogió una línea. Ajá. Tú entiendes que era el romantiqueo. Yes. Ahora, después de tiempo, se ha pegado el dembow y Shadow Blow lo que ha querido es forzar con el dembow. Forzar. Ese no es. La palabra clave la dijiste ahí. Está forzando. Forzar. Ajá. Cuando tú comienzas a darle lo que el público quiere, vuelvo y te digo. Van a haber mil artistas. Todas las semanas aquí salen dos y tres artistas nuevos. Real. Que le están dando al público lo que quieren escuchar. Real. Entonces, cuando todo el mundo... Me gusta, por eso me gusta mucho la frase de Black Boy. Ahora hay miles de artistas, miles de compositores, miles de reglitas. Ya no hay fanáticos. No, ya todo el mundo quiere cantar. Ya todo el mundo es artistas. Entonces, cuando... O es un criterio mío, no sé si... No, no, estoy contigo, estoy contigo. Tiene que ser totalmente cierto, pero cuando tú comienzas a darle al público, lo que tú entiendes que es lo que es tu esencia, lo que tú le vas a dar a tú, el público que es tu fanático, se va a quedar ahí contigo. Exacto. Por eso soy fanático fiel de T.Y.S. Muy duro. Me encanta lo que es T.Y.S. Él hace música para el público que él tiene. El que no le guste su música no la va a escuchar. Porque, por ejemplo, T.Y.S. ahora mismo tiene hasta un público cristiano. T.Y.S. ahora mismo, como está, ese tipo de género que él hace, el tipo de música que hace, es hasta consumido por los mismos cristianos. Es el consejo que eso es... Demasiada sabiduría, la biblioteca, la calle. No entiendes. T.Y.S. Él le está dando al público lo que él quiere, su talento. El público no me puede imponer a mí que yo le dé lo que ellos quieran. Tú sabes, tú sabes, tú consumes la música de Randy S.B. No. Ah, Randy S.B. Sí, Randy S.B. O sea, tú consumes la música de Randy S.B. Me gusta, sí, me gusta. ¿Sabes por qué me gusta la música de él? Por el fraseo y el juego. Exacto. Pero para mí, mi punto de vista, yo digo, Randy S.B. Es como el T.Y.S., pero cristiano. Para mí. Para mí. ¿Tú entiendes? Porque él te monta la que hay. Sí. Te monta el fraseo que usa T.Y.S., pero a nivel cristiano. Sí, él tiene mucha cotona. Lo he dicho, a nivel cristiano, él realmente hay que dársela. Para mí, mi punto de vista. No, y realmente él tiene su público, tiene su talento y él sabe hacer lo que él está haciendo. O sea, no es que él esté improvisando en eso. Exacto. Porque es un veterano. No, no, y tiene unos points line durísimos. Es lo que te digo, mira, para finalizar con ese tema, el público es fanático tuyo, es por algo, es porque ellos comenzaron a escuchar lo que tú le estabas dando. Tú no puedes ahora venir y decir, ah, no, yo voy a hacer lo que ellos quieran. No, o sea, es mi criterio, porque es que al final ellos son los fanáticos tuyo, tú no eres fanático de ellos. Ellos tienen que escuchar lo que tú les des. Sí, pero te voy a decir algo. Es como tú dices. Hay dinero, de por medio. Pero tú sabes que lo que, con lo que, con lo cual, todo el general. Es verdad. ¿Por qué tú crees? Está bien, vamos a poner algo. Por eso me gusta Sinfín. ¿Por qué tú crees? ¿Por qué tú crees? Que Nathan, después que dijo que no iba a hacer música comercial, ahora la está haciendo. Por dinero, man. ¿Por qué? Es mi criterio, Nathan, a él. ¿Por qué tú crees? ¿Por qué tú crees que Redimido está haciendo ahora música ayudando a los nuevos talentos? Que antes no se veía, ahora lo está haciendo. Sí. ¿Tú me entiendes? Que debieron hacer eso hace mucho. Agarrando a un público. Hace par de años. Agarrando a un público más juvenil con los mismos muchachos, el círculo de ellos, y esos son los que venden ahora mismo, manito. Te voy a decir algo. Cuando tú eres grande y tú estás solo, hay mucha gente pendiente a ti. Claro. Cuando tú ves que se están levantando muchos chiquitos que vienen arrasando. El grande empieza. Que van a arrasar a ti, ¿verdad? Claro. Porque son más que tú. Claro. Aunque sean chiquitos, forman uno grandísimo. Tú tienes que unírtele. Normal. Porque si no te fuiste. Entonces. Exacto. Hay que usar la inteligencia. Esto es un negocio. Aparte de que tú ministres y tú le lleves la palabra a la gente y prediques. Esto es un negocio también. Esto es dinero. ¿Por qué? Porque tú tienes que invertir dinero. Invertir tiempo. Tiempo. Más tiempo que dinero. Sí. Y lamentablemente la gente tiene que entender que esto no es solamente por obrigracia. De, ay, yo lo voy a hacer. Por la gracia, no. Suéntenme con eso. La gracia está todo. Pero si a todo eso es gracia. Yo soy un desgraciado. Hay que usar gracia, pero también hay que invertir porque cuando se va a pagar un video, no es por gracia. Gracias, Draco, por grabarme. Así que por grabarme. No entienden. Eso puede ser una vez, por lo menos. Una vez. Una vez, sí. Muy casual. ¿Tú entiendes? Como muchas veces sea. O sea, la primera oportunidad, como dicen. La primera oportunidad. No solamente la primera. Porque, por ejemplo, aquí se te acerca una persona que tú sabes y que es amigo tuyo, Draco. O tú vienes y me dices, Sammy, mira, yo tengo una actividad. ¿Tú crees que tú me puedes colaborar ahí? Yo no tengo problema en decirte que no, que no puedo colaborarte. Pero tampoco pierdo nada diciendo, sí, voy para allá, manito, cuenta conmigo. Yo no pierdo nada con eso. Ok. ¿Por qué? Porque en primer lugar yo soy cristiano. Claro. Y para algo Dios me puso ahí. Yo no sé si por esa vez que yo fui a Cantagratia ahí, se van a convertir siete o ocho agentes. Exacto. Eso sí, eso sí. O sea, los dones fueron desplegados. ¿Qué tú vas a hacer con los dones? Ya ahí. Ya eso depende de ti. Exacto. Ya depende de ti. Si yo veo, si me dio para cobrarte, te cobro. Y si no, amén. Normal. Y claro, es que no, y que la gente tampoco se puede sentir mal, loco. Porque hay gente que se siente mal por eso. Hay mucha gente que se siente mal porque ellos te dicen, ¿cuánto tú me cobres? Y tú le dices la tarifa. Y te dicen, ¿y por qué tanto? Pero están cobrando entradas. Sí. Entonces, suélteme. No, 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 y que te, y a veces, los panas dicen, no, pero fulano me lo hace más barato. Pues vete para el fulano. Abusador, pero vete con fulano. Vete con fulano. Vete para allá. Él te está esperando. Él te lío. Normal. Él te esperando que tú le digas, mira, Tato, vamos a hacerlo contigo, que Samy me está cobrando demasiado. ¿Me entiendes? Ya. Normal. Es así. Oportunistas. Claro. Porque ustedes todos los que son unos oportunistas, Dios mío. Saco de cuartos que se están poniendo en los bolsillos. Y a él te. Normal. ¿Y qué es lo que? Bueno, nada, mi gente. Suscríbanse, comenten y den like. Y vayan a Instagram y etiqueten a Samy ahí. ¿Qué es lo que? Normal. Háganlo. Ay.